¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sangre pobre en oxígeno pasa por la parte derecha y la rica en oxígeno por la parte izquierda. Ventrículo derecho Los ventrículos del corazón son bombas que impulsan la sangre hacia su siguiente destino. El ventrículo derecho recibe sangre de la aurícula derecha y la lleva a los pulmones. Sistema endócrino Las glándulas del sistema endócrino son unos órganos que producen hormonas esenciales. Tales sustancias químicas transmiten mensajes a través del torrente sanguíneo e instruyen al cuerpo para que realice determinadas funciones. Conocimiento desbloqueado Sistema endócrino Hipotálamo Hipotálamo El hambre La sed Los patrones de sueño o la función sexual Glándula suprarrenal Estas dos glándulas están encima de los riñones y producen diferentes hormonas. En concreto, producen adrenalina cuando los humanos se estresan, lo cual incrementa la frecuencia cardíaca o respiratoria. Esto se conoce como la reacción de lucha o huida. Glándula pituitaria La glándula pituitaria está conectada directamente al hipotálamo y hace las veces del lugar teniente, entre comillas, del sistema endócrino. Cuando recibe la señal de su, entre comillas, superior, libera las hormonas necesarias para lograr sus objetivos. Gónadas Los testículos y los ovarios son los órganos reproductores primarios de los humanos y las humanas, respectivamente. Secretan las hormonas testosterona, estrógeno y progesterona, que son las responsables del desarrollo sexual y la reproducción. Gente, nos pide conseguir los huesos. Tenemos esqueleto. Conocimiento desbloqueado. Esqueleto. Gente, hemos conseguido huesos. Dentro del sistema óseo hay diferentes tipos de huesos que desempeñan distintas funciones especializadas. Por ejemplo, los huesos planos están en el cráneo y las costillas y protegen los órganos vitales. Respecto a los huesos largos, están en zonas como los brazos o las piernas y se encargan de soportar el peso y posibilitar el movimiento. Gente, hemos conseguido músculos. Conocimiento desbloqueado. Tanto los movimientos voluntarios como los involuntarios los propician unas fibras elásticas que pueden contraerse y relajarse. Ya sea para andar o para digerir alimentos, el sistema muscular hace posible que el cuerpo funcione. Gente, hemos conseguido médula ósea. Se trata de un material esponjoso que hay dentro de los huesos y produce nuevas células sanguíneas que después circularán por el cuerpo. Aunque todos los huesos tienen una cierta cantidad de médula ósea, en la edad adulta, solo unos pocos, como los de la columna vertebral o la pelvis, producen un volumen significativo de sangre. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó tanto como yo lo disfruté en esta nueva aventura que tiene Célula de la Seguridad, reacciona, dale like y comparte. Suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Te ha hablado Nier F. Exxon y yo te digo... Mantente celulados.